Con una espectacular ceremonia y bajo estrictas normas de bioseguridad se encendió la llama olímpica en Beijing, donde alrededor de 3.000 atletas visitaron el imponente Estadio Nacional de Pekín en China, popularmente conocido como Nido de Pájaros, para dar comienzo a los Juegos Olímpicos de invierno. Cita olímpica donde se medirán los deportistas en 15 disciplinas, y 109 pruebas deportivas en tres sedes. Sedes a las que el gobierno de Xi Jinping ha hecho una millonaria inversión para dotar de nieve artificial los escenarios, ya que están ubicadas en zonas bastante secas, haciendo que estos sean los primeros olímpicos de invierno de la historia sin nieve. Estas olimpiadas, donde tres atletas representarán a Colombia, se extenderán hasta el próximo 20 de febrero en medio del boicot diplomático por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en China.